Hola, hola amigos de Esencia Cultural, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad en la sección de Danza y Folclore nos iremos al departamento de Potosí, a la sección Norchichas, donde veremos la danza de los calcheños. Así que no se puede perder esta nota, acompáñenos. La danza de los calcheños surge en la segunda sección de la provincia Norchichas del departamento de Potosí y consiste en el agradecimiento de las deidades andinas por los frutos de la tierra, que permiten preservar la comunidad. Con sus cestos de fruta en la espalda se demuestra la riqueza agrícola de la zona y con pasos cancinos y el destizamiento de un lado hacia el otro, se confirma la seguridad alimentaria que otorga la Pachamama. A quienes son parte de la región quechua. Los varones visten un calzón de tierra, una prensa ancha y una corta, y una camisa negra que se denomina Aimila. En tanto, las mujeres llevan un vestido largo y negro, que también es llamada Aimila, a cuyos bordes se le agrega abundantes bordados de bellos colores, y sobre el mismo va el Hatsu. Así se ajusta a la cintura, como una faja denominada chu. Es otra de las extensiones culturales destinadas a resaltar el rol de la naturaleza en la vida de la comunidad y el agradecimiento por los dones que llegan luego de largas jornadas de trabajo agrícola. En el caso del traje de los calcheños, se puede observar el color sombrío de la vestimenta, la sencillez del corte, el escaso número de prendas que usan, la elegancia de la mujer y la presencia del varón al lucirlas. Aunque es sencillo, el traje de los calcheños es uno de los más bellos de las comunidades potosinas. El pantalón está confeccionado de valleta blanca en forma ancha para dar más comodidad al que lo utiliza. El unku, que viene a ser la camisa, tiene un singular aspecto, puesto que los bordados es en diferentes colores. Lo llevan en los bordes y en la parte del antebrazo. Esta prenda de vestir necesariamente tiene que ser negra. Color de la tierra El cinturón es ancho y está hecho de cuero de vaca. Fue diseñado exclusivamente para dos funciones, sujetar el pantalón y guardar dinero. La chalina se utiliza para cubrir el cuello y está elaborado con hilos de lana de vicuña o alpaca. Se caracteriza especialmente con diferentes bordados en los puntas con diferentes colores que le dan un matiz distinto. En cuanto al poncho, los calcheños lo utilizan de tres colores. El blanco, el guindo, que es pati, y el negro, que es de luto. Los mismos que son utilizados en el cotineado vivir. Los colores tienen su significado y estos se ven en los sombreros. El blanco es para uso diario y el naranja para fiestas. No existe diferenciación de sexo en el uso de esta prenda. El traje de las mujeres es probablemente el más hermoso en cuanto a textil se refiere. El vestido o aimilla se utiliza para grandes fiestas. Las mangas son anchas y están bordadas con hilos multicolores. El reboso o manta está de forma triangular y también lleva bordados multicolores con tonos llamativos como el rojo, verde y morado. El encaje es la variante que surgió después del coloniaje cuando ingresaron varias telas a Potosí y dieron la oportunidad a las indígenas de crear una fisionomía más elegante en la ropa de las calcheñas para hacer juego con el aguaño. Y por último, los complementos esenciales de la ropa de mujer son los topos o prendedores, que sirven para sujetar el reboso o la lieja. Bueno amigos de Esencia Cultural, espero que les haya gustado conocer esta danza que proviene de la zona norchichas del departamento de Potosí. No olviden de visitar y darle like a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Esencia Cultural en Facebook, Instagram y Youtube. Mi nombre es María Cristina Paredes y conmigo será hasta otra oportunidad. Chau chau.